hola yo soy jason soy docente invitado en este momento en esta ocasión para este programa de viejo le agradezco mucho por la invitación a persona bastante cercana a mí a la que le tengo bastante aprecio muy creativo muy talentoso y pues la verdad que es un honor estar aquí bueno realmente pues eso quizás también tiene un trasfondo y una genética lo que pasa es que mis abuelos tenían tenían como ese acercamiento musical o tenían esas aptitudes musicales de hecho por parte de mi mamá mi abuelito octavio garcía de la de frutales y la guaita grande conocido acá en filadelfia él daba sirenatas él tocaba guitarra tiple también con su hermano arcesio entonces ellos pues también aprendieron a tocar de manera empírica y lo hacían muy bien entonces ellos cantaban por el otro lado por parte de mi padre mi abuelito alberto marín él también tenía una voz muy prodigiosa según luego las historias que me han contado y era una persona que tenía un vínculo con la música ranchera es bastante bonito le gustaban mucho artistas como José Alfredo Jiménez Miquel Aceves Mejía Pedro Infante este tipo de rancheras pues donde la potencia de la voz es mucha donde estaba el falsete entonces esas eran descripciones de él que tenía un falsete muy muy prodigioso un falsete muy bonito entonces pues son talentos que quizás no se pudieron no tuvieron la oportunidad de darse en su época obviamente pues por la misma situación y de trabajar y de sobrevivir y por la violencia de tantas situaciones pues que se dan a través de la historia pero entonces creo que esa fue mi raíz musical y de allí pues yo sentí también ese vínculo con la música desde muy pequeñito empecé a cantar ya después mi papá me compró una guitarra ese fue el primer acercamiento a un instrumento musical empecé a tener clases en algunas clases con Kevin Velázquez el hijo de Nicolás Velázquez profesor de acá de Filadelfia hace un tiempo entonces con él inicié algunas clases sin embargo no fue mi instrumento y no continué pues con él hice otras actividades diferentes pero entonces eso fueron como 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 las raíces ya ahí empecé en la banda y eso fue como como el encuentro ya definitivo con la música bueno la verdad desde muy pequeñito yo he sido bastante inquieto y he estado muchas cosas estuve en la policía cívica en los monaguillos estuve en clubes juveniles en el grupo de teatro chatón estuve en sanqueros estuve en el grupo de las danzas también acá en Filadelfia ya de ahí empecé el camino definitivo en la música cuando ingresé a la banda de la institución educativa de Filadelfia bajo la batuta del maestro Julio César Rujuela allí inicié en la música y pues fue una experiencia bonita en esos inicios ese recorrido se hicieron cosas importantes ahí me desplacé para Neira a terminar el último año 11 en la banda del instituto Neira bajo la batuta el maestro Olver Mauricio Cardona porque allí esa banda tenía una experiencia también importante una trayectoria y pues que yo quería seguir en la música cierto ese era mi objetivo entonces también pues continuó ahí fui muy bien recibido me acogieron muy bien tuve la excelencia de estar en México allá estuvimos en una gira muy bacana muy bonita entré a la universidad de Caldas al año siguiente a estudiar licenciatura en música allí ya pertenecía a otras agrupaciones empecé en la universidad en la banda de la universidad de Caldas en la orquesta de cámara de la universidad en el grupo contrastes entré a la banda municipal esa experiencia de la banda municipal fue muy bonita y le debo mucho a la banda municipal al maestro Carlos Arturo Marín pues que en paz descanse una experiencia bastante bonita y le aprendí mucho a él también con mucha una persona con mucha alegría y con un cariño pues bastante bonito entonces bueno fue una experiencia bonita estuve durante seis años allí ya me gradué estuve después de eso estuve trabajando también como tallerista en la banda de la institución educativa negra estuve trabajando con en la banda de Río Sucio del instituto cultural estaba trabajando bueno en varias bandas ya cuando inicié mi camino como docente yo aspiré pues por el banco de la excelencia el camino como docente ya fue ese inicio para iniciar un proceso de banda que era uno de mis sueños en la institución educativa en la institución educativa en San Pedro en Anser Macaldas allí estuve durante un año fue una experiencia también muy bonita ya salí y me fui para Pueblo Rico y inicié allí ya como docente en esta institución educativa bueno en este momento yo trabajo en la institución educativa Pueblo Rico es un corregimiento o heredad de Neira allí llevo dos años inicié en un proceso con la banda estudiantil empezamos sin nada entonces al principio fue muy difícil pero después se fueron dando las cosas de hecho pues nos fue bastante bien en algunas de las presentaciones acá en el departamento y ya pues debido a toda esta situación el proceso ya ha caído y pues ya está quieto estudiando otras clases diferentes ya estudiando clases en el aula normal como cualquier otro docente a todos los estudiantes entonces pues bueno eso estoy haciendo lo hago con todo mi amor con todo el cariño yo creo que pues también es otra de las vocaciones que se le van dando a uno el camino que uno va descubriendo y eso es lo bonito pues también como desde la educación entonces pues ahí he estado empapándome de todo eso he aprendido muchísimo la experiencia es algo maravilloso también estoy pues ya aspirando a graduarme en la maestría en educación estoy ya en proceso de evaluación de la tesis para poder sustentar yo creo que las metas en este momento pues están enfocadas más que todo en el campo de la educación es algo más que descubrí a través de este proceso y esta experiencia a corto plazo pues obviamente es graduarme terminar la maestría ya bien y espero pues hacerlo en estos próximos días entonces es como a corto plazo ya a mediano plazo pues aspiro estar ya vinculado al magisterio de manera definitiva poder concursar obviamente pues hay que estudiar y hay que trabajar mucho para poder lograrlo pero tengo todas las ganas y toda la motivación de hacerlo eso es lo que yo quiero y es lo que me da mucha satisfacción y bastante grato ver como los estudiantes son tan receptivos además ya digamos que la educación en este momento ya ha variado en cuanto a los muchachos pues la tecnología ya ellos se expresan de una manera diferente también se acercan a uno de una manera diferente y uno se tiene que poner a la altura de ellos para que ellos se sientan cómodos también y puedan aprender también mucho mejor y eso lo ha aprendido uno a través de la experiencia y en el campo de la música es maravilloso maravilloso porque digamos de eso se trata mi proceso de investigación y se trata de cómo a través de la música se pueden mejorar los contextos se puede mejorar la convivencia escolar no podemos ser ajenos a la situación que está pasando en nuestro país hay mucha indiferencia pero es que esta situación nos compete a todos y todo lo que se está luchando es para todos las cosas no están bien evidentemente y no se están haciendo bien todos sabemos que acá en Colombia hay muchas irregularidades y no pasa nada entonces no podemos ser indiferentes a eso mi invitación es a que despertemos ya necesitamos despertar que nos quitemos la venda de los ojos que ya tomemos conciencia y empecemos a concientizar a los demás empecemos a hacer un estado social un estado social realmente pero a través de una construcción colectiva necesitamos escucharnos todos necesitamos sacarnos todos los prejuicios sacarnos toda esa violencia toda esa indiferencia toda la prepotencia y la soberbia tenemos que empezar a ser mejores personas tenemos que dejar atrás la hipocresía entonces esa es la invitación para todos pero entonces la invitación es para que pensemos de manera coherente y consecuente si queremos un cambio entonces vamos a votar por un cambio ¿cierto? no podemos seguir votando por los mismos ya sabemos quienes son los que han dividido a través de todo el tiempo hasta en nuestros municipios se ven las divisiones ¿cierto? de manera local se ven las divisiones no, tenemos que estar unidos todos porque es que somos un pueblo somos un pueblo diverso, plural y tenemos que respetar esa diversidad y antes enamorarnos de esa diversidad entonces la invitación es esa muchachos vamos a empezar a educarnos ¿cierto? la verdad el verdadero poder está en la educación acá en Filadelfia viene un movimiento de juventud inquietándose por todo eso obviamente porque se han dado cuenta ya que las cosas no pasan bien y que se han manifestado de mi parte pues me he vinculado a ellos y los he acompañado y los apoyo porque realmente es justo digamos que protestan por una justa causa entonces la invitación es a todos los muchachos que estudien se empoderen no esperen tampoco que todo se lo den sino que se empoderen a estudiar el poder está en el conocimiento inquietesen por aprender no dejen tampoco que los callen manifiestesen las expresiones artísticas son el mejor las mejores formas de manifestación y de expresión ¿cierto? entonces manifestémonos con alegría con entusiasmo sabemos que es triste tantas situaciones que suceden pero entonces nosotros nos vamos a sentir nos vamos a hacer sentir con alegría entonces a la invitación para todos para que nos vinculemos para que le enseñemos a nuestros padres de que ya las cosas no pueden ser iguales que antes de que de que el país va hacia atrás no hacia adelante ¿cierto? de que acá las cosas no son coherentes de que las cosas están al revés y que lo que queremos es que sean las cosas como deben ser bueno muchas gracias por la invitación a Diego por la invitación a ustedes pues por estar ahí por por seguir a Diego y compartan el video compartan el mensaje vamos a luchar por un mejor país entonces a continuación pues quiero interpretarles un par de obras una es un tango de Piazzolla y la otra pues es una obra nórdica espero que las disfruten con mucho cariño por la invitación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!